Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia muy especial para mí y se trata del MotoGP. Bueno, como ustedes sabrán, en dos años más, o sea en 2016 se traerá acá a Chile una fecha del MotoGP. Por primera vez en Chile se correrá el MotoGP, o sea en 2016, en dos años más tal cual dije, y se hará en el Autódromo Internacional de Codegua. Como ustedes sabrán, el Autódromo de Codegua es un autódromo que actualmente está en construcción, que está ubicado muy cerca de Rancagua y este acuerdo de la fecha de un gran premio MotoGP en Chile se hizo mientras se disputaba el Gran Premio San Marino en el circuito de Misano cuando el español Jorge Lorenzo consiguió la pole position y en una oficina de ese circuito se firmó esos contratos que, tal cual dije, traerá aquí a Chile el MotoGP en el año 2016 y para mí será una, sería una, para mí es una gran noticia que el MotoGP esté aquí en Chile y bueno, y me gustaría también que trajeran la Fórmula 1 para acá a Chile en algún año y se dice que el contrato estará, el contrato de este gran premio es hasta 2020 tal cual dice esta noticia y bueno, una muy gran noticia que quería compartir con ustedes y bueno, yo quisiera conocer el Autódromo de Codegua y quisiera ir en dos años más para ver el Gran Premio de MotoGP que por primera vez se trae a Chile esta es una gran noticia y me gustaría además que también hubiera un representante chileno en el MotoGP así como Eliseo Salazar estuvo en la Fórmula 1 bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir gracias por compartir esta noticia conmigo soy TF Coyote F1 que estén todos bien, que a mí fuera